hola nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen del gran premio china 2015 fórmula 1 bueno como ustedes saben el recién pasado fin de semana se disputó el gran premio de china como siempre ha sido desde 2004 en el circuito de shanghai y fue el ganador fue el campeón el actual campeón de la categoría y líder del campeonato el británico luis hamilton del equipo mercedes como sabemos luis hamilton fue el ganador seguido de su compañero de equipo el el alemán nico rosberg el germano finés nico rosberg y en tercer lugar la nueva estrella de ferrari me refiero al alemán sebastian fetel esos son los que terminaron que terminaron en el podio en este gran premio de china además kim y rey con en kim y rey con en que terminó y detrás de su compañero de equipo en en cuarta posición y recordemos que la carrera terminó detrás del safety car porque en las vueltas finales se terminó quemando el auto el toro roso del joven holandés max verstappen que como sabemos en la carrera pasada en la carrera pasada en malasia terminó debutando siendo el piloto más joven en puntuar en fórmula 1 terminó por eso terminó la carrera detrás del safety car algo que no sucedía desde el año pasado en el gran premio de canadá y bueno y ferrari sigue progresando con con su sf 15t y como sabemos posiblemente van a pelear el campeonato con mercedes y seguramente van a ganar el campeonato del mundo de este año como sabemos este fin de semana también tenemos carrera fórmula 1 se correrá en en el circuito de sakir en el gran premio baren que será la cuarta fecha de este campeonato 2015 así que espero que sea una muy emocionante carrera bueno con esto cierro este resumen no tengo nada más que decir nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 camifuera adiós